con el programa hoy resulta que en el programa hoy otro conductor podría también salir ahora sí que el último pues que apague la luz no porque ya ves el negro araiza se va con el güero castro para hacer la desalmada no la telenovela nueva de este productor y por otro lado pues el burrito también nos lo dijeron ahora ya te quedas con una sección y resulta que harás de la torre ya va a empezar también ya está con las lecturas de doctor cándido pérez él es cándido pérez si él va a ser cándido pérez el que hizo jorge ortiz de pinedo en los 80 que la adaptación según vi la foto de los libretos la adaptación la está haciendo jorge y óscar el hijo el hijo a los ortiz de pinedo están haciendo la adaptación en el caso de de harad de la torre parece que también podría ausentarse no se sabe si definitivamente o algunos días cuando la temporada empiece a grabar es importante señalar algo aunque acabe de entrar entró con el pie izquierdo tú revisa las plataformas del programa hoy cuando ponen un vídeo una foto con arat y está llena llena de comentarios que le dicen fuera arat le ponen el emoji este como de vómito el verde el verde así fuera por lo de nat campos no por su opinión fue la la opinión que peor cayó pero cuánto lleva verdad llevan nada y dentro este año 2000 lo que lleva el 2021 lleva ahí y en realidad tiene una tiene un rechazo muy muy particular tiene un rechazo muy particular de su propia comunidad y de su propio público y en redes sociales entonces yo digo a ver si tanto dicen que les importa el rating y tanto dicen que les importa la opinión la gente porque dicen hoy lo haces tú pues ese tú que es el público le está diciendo a harad no te quiero ahí y creo que es momento de reflexionarlo no es un momento un poco de analizar si verdaderamente está en el lugar correcto porque a ver josé dardo derbez duró también dos minutos en hoy porque no gustó porque no hubo química porque se veía incómodo porque ni hablaba porque no me acuerdo también lizardo tampoco de nada también lizardo no hizo química esta gloria aura te acuerdas que la también duró como una semana no creo no no ya se duró un poco más en la producción de carla de carla estrada es decir alan estrada también estuvo ahí no bastante tiempo no no sería la primera vez que un conductor dura poco en el programa hoy ya hay otras historias ya ha sucedido ya ha pasado y el y la gente le está diciendo arad no me gusta tu punto de vista no me gusta tu personalidad no les gusta esta arrogancia que se ve en pantalla y creo que tiene los días contados en hoy bueno pues aprovechen el que ya se va a hacer candido pérez y a decirle bueno pues otro de que se fue aproveche pues si tienes razón al final de cuentas tienes mucha razón eh dice yo ayer me agarré eh del chongo con un hate y varios baranduleros se unieron me dice charly mapachito se me hace que es el que se acaba de ir charly mapachito uno que andaba ahí que sandy garcía nos dice es pesado arad yo lo tenía en otro concepto eh nos dicen que que dicen a lo fer que entrevistemos a dalú que por supuesto está en la entrada del programa la han visto ahí está dalú eh nancy dice las conductoras que están ahí hacen lo hacen que los nuevos se incomoden no son amables ok exacto bueno dice vale rico si ese vale rico ese señor ya no está aquí a lo menos que se meta en el otro canal pero pues también